Más rápido que hay, si no nos podemos probar el video. Sí, no estoy grabando nunca, truca en el video. Sí, es suficiente. En YouTube también. Hay cosas que hay en el canal. No sé si hay mucha gente que puede ver esto también. En esta manera... Veanlo. ¿Siempre miras la... ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. ¿No se hace muy claro? ¡Gracias! ¡Gracias! Está en la cuna de muchas carreteras que siguen Es un poquito más transitada de carretera, pero... sin nadie Fui a Ripoll y hace dos semanas Acá aquí vamos a poner un poquito a la distancia Vamos a ver si hay un poquito Quiero ver si hay un poquito Quiero ver si hay un poquito No, vale, ok Y así Si no, vale Si no Chico aquí, no Chico así Chico, chico 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 ¡Suscríbete! 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 Es muy duro entrar más, si no subiera más. ¡No hay nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Por mis piernas se están quemando! ¡Gracias! ¡Voy esperando! ¡Gracias! 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 Ya. Ya, es un filiado. Hay un poco de aire. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!